Venimos a presentar el documental, el largometraje documental Trans Universal. Hacer una ruta, un viaje de toda la lucha de las personas que con su vida propia, con su trabajo, con su esfuerzo han conseguido abrir la mente de todo el mundo. Si la ley trans, hoy es ley trans, es gracias a todas las personas que han estado luchando como por ejemplo Manolita Chen, que es la pionera de verdad en este país en luchar por los derechos de las personas LGTBIQ+, y de todo el mundo, no solamente del colectivo, sino de todo el mundo. Que sí, que he sido la primera mujer en España, que tuvo su DNI, cambió de DNI. También fue la primera madre trans, en España, la primera madre en España fui Manolita Chen, Manuela Saborito Muñoz, adopté cinco hijos. Y después ahora la primera también, poner una fundación para todo el colectivo de Andalucía, que no había ninguno, entonces yo me decidí a recoger a estas personas que están solas, que están muriéndose solas. Mandamos este mensaje a todos los jóvenes y todas las jóvenes que nos estén escuchando, que es muy importante, porque las herramientas para conseguir los derechos humanos son la libertad, la educación y el amor. Y los hijos no se eligen, ni los hijos eligen a sus padres, ni los padres eligen a sus hijos. Hay que aceptarlos tal como son y amarlos. Por favor, les digo a todos que les abran el amor, que les abran el corazón a sus hijos y los hijos a sus padres, que no se borralen, que les digan a sus padres lo que sienten, sus sentimientos cuáles son, que eso es lo más importante. Un beso. A esta mujer, a esta señora a la que la puse a Cris Calvente para que te entrevistara, a nuestra niña trans más joven, con nuestra mujer trans más veterana y más maravillosa. La artista, empresaria y absolutamente figura que es un ejemplo de amor, respeto y libertad, la gran Manolita Ché. Están pasando cositas bonitas, estamos haciendo muchas cosas por las ciudades, por los pueblos, pero este amor, que festiva paga esto. Que festiva recibe a una mujer como yo. Una mujer que lo que ha hecho es luchar por la libertad. Que seamos dignas, que seamos personas, que somos personas. Sí, aquí está esta mujer. Sus 80 años ya se fueron. Pero fue la primera mujer, que ustedes lo saben, que tuvo su DNI. La primera mujer que adoptó cinco hijos, cuatro paralíticos, celebrados, naciendo en mi edad. Le daban meses de vida. Han estado 40 años con los fiverones de amor que le daba su madre. Le secaban los ojos, otros le cortaban la lengua. Pero Manolita siempre ha luchado por esto. Y ahora no, lo que me queda de hacer, es lo que acabo de hacer hace pocos meses. Pero ya tengo 118 a 120 transsexuales, homosexuales, de fiamas, que se están muriendo solas. Que están muriendo los cartones en los coches. Y no lo vamos a permitir. He hecho la primera fundación de Andalucía en la calle Manolita. Esta es la que ustedes tienen aquí. De un pueblo, de Arco de la Frontera. Yo no sé decir este beco o esas cosas, no sé. Yo no sé decir esas cosas, ni expresarme como ustedes saben. Yo soy no fue sin cultura, no tuve colegio. Tuve una cuchara para que nadie la tocara. Era mi cuchara con una cruz. Porque parecía que esto se iba a contagiar la homosexualidad. ¿Con qué amor me ven recibido? ¿Y con qué amor me voy? De este maravilloso teatro y de Málaga. Muchísimas gracias. Queremos luchar, queremos tirar a la calle cuando nos tiramos. Y el que no quiera, que no quiera, ya está. Hola, buenas tardes. Soy Angelo Néstor. He participado en Trans Universal, del documental que se acaba de estrenar aquí hoy en el Festival de Málaga. Un documental de Rafa Tal que intenta hacer un recorrido histórico de los derechos y las luchas de las personas trans a través de una serie de voces que intentan, consiguen crear un coro desde el cual podemos ver cómo los derechos trans son derechos humanos, son derechos universales. Entonces, podemos intentar abordar cuestiones que van mucho más allá de lo trans y que nos pueden educar en valores y, sobre todo, desarrollar una mirada más empática hacia el otro, hacia lo otro y hacia lo desconocido. Y un saludo a Aula de Cine. Muchas gracias. Hola, acabamos de salir de ver el documental Trans Universal de Rafa Tal y salgo con dos cosas muy claras. Lo primero es que hacía falta un documental que, más allá de algo de ocio, divertido y bonito, sirva para dejar huella en algo que está pasando justo ahora que es muy importante. Y lo segundo que me ha quedado súper claro es que, seas como seas, sin importar tu sexo, tu género, tu orientación, el color de tu pelo, tu cuerpo, si mides 200 metros o mides 2 centímetros, sé quién tú eres siempre, a todas horas del día. Aula de Cine, Aula de Cine, Aula de Cine, que es la mejor.